La gratitud es la sensación de bienestar que experimentamos cuando decidimos enfatizar en lo positivo que hemos recibido en la vida. Obviamente en muchas situaciones y experiencias especialmente traumáticas e injustas cuesta poner el foco en lo positivo. De ahí que os recomiende colocar vuestra atención en una ganancia que siempre vais a tener en cualquiera de las situaciones. Y esta es el conocimiento. No hay ni una sola situación de vida que no sea una fuente potencial de información valiosa. Por eso muchas veces de manera informal decimos que todos los seres humanos son nuestros maestros. No porque nos vayan a dar clases de metafísica, sino porque incluso de los malos ejemplos podemos aprender lecciones valiosas. Así que a medida que vayas entrenando tu mirada para detectar el verdadero valor que tiene el conocimiento en tu vida, que se puede convertir en sabiduría, va a ser imposible que al observar tu vida, especialmente las experiencias difíciles, no sientas una inmensa gratitud. ¡Gracias!